quienes están en la plataforma Google Beat, como quienes se encuentran en la página de Encuentros por la Historia, siguiendo el en vivo. La tarde de hoy vamos a contar con la participación de la doctora Natalia Silva Prada, quien va a presentar la conferencia Disentir y Opinar, Historia Política y Cultura en los Reinos de las Indias, símbolo 16 al 18. Voy a hacer la presentación, una breve presentación de la trayectoria de la doctora Natalia Silva Prada y luego vamos a hacer una presentación muy breve de cómo es el mecanismo, cómo es la metodología de trabajo en esta conferencia. Inicialmente, bueno, la doctora Natalia Silva Prada es doctora y máster en Historia por el Colegio de México, licenciada en Historia de la Universidad del Valle aquí en Cali, Colombia, por eso para nosotros es un gusto tenerla aquí en estos encuentros por la historia. Fue profesora investigadora titular de la Universidad Autónoma Metropolitana, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México entre 1997 y 2010. En la actualidad la adelanta investigaciones en la Biblioteca del Congreso de Washington y es gestora y editora de los blogs de investigación Los Reinos de las Indias y Paleografías Americanas de la Plataforma Francesa de Blogs Académicos y Potés. En el chat aquí en el Meet les hemos dejado la dirección de ambos blogs y en el chat del Facebook en donde se está presentando el envío también les hemos dejado las direcciones para que puedan acceder a los blogs que edita la doctora. Es autora de numerosos artículos científicos en libros y revistas publicados en América y Europa. Entre sus obras personales se destacan la política de una rebelión, los indígenas frente al tumulto de 1692 en la Ciudad de México, que recibió el premio de la investigación 2009 por la Universidad Autónoma Metropolitana en México, del arte de las escrituras antiguas, nuevo manual de palografía y diplomática hispanoamericana, siglo XVI al XVIII, premio de la docencia en su primera versión también por la Universidad Autónoma Metropolitana en el 1999 y los reinos de las indias y el lenguaje de nocia política en el mundo atlántico, siglo XVI al XVII. Es autora del libro publicado en 2017 por la Pontificia Universidad Javeriana, los historiadores colombianos y su oficio en donde participó con el texto Encuentro con la Historia Cultural, senderos recorridos desde el mundo hispanoamericano con olía. Acaba de entregar a prensa un libro titulado Pasquines, Cartas y enemigos, cultura del lenguaje infamante en Nueva Granada y otros reinos americanos, siglo XVI al XVII, para su posible publicación en 2021. Es miembro de distintos comités editoriales de revistas en México, Colombia, Argentina, como Estudios de Historia Hispana, que es de la UNAM, Grafía e Historia para Todos. Y participa actualmente en la Red Colombiana de Humanidades Digitales y en el Seminario de Oficios en la Sociedad de las Sociedades Indianas de la Universidad Nacional Autónoma de México. El año pasado fue finalista de reconocimiento de un colombiano destacado en los Estados Unidos, otorgado por el Consulado Colombiano de Colombia en Washington en julio 20 de 2019. La doctora va a tener más o menos una hora para hacer la presentación de su conferencia. Y terminada la presentación, vamos a abrir el espacio para preguntas, comentarios. De todas maneras, a lo largo de la conferencia ustedes pueden ir registrando sus preguntas en el chat, tanto del Meet como del Facebook. Y luego la persona, el profesor Javier Ibagón, quien va a hacer la coordinación del debate, se va a encargar de hacerle las preguntas debidas a la profesora. Le recuerdo que Cuentos por la Historia Más es una iniciativa de divulgación académica coordinada por los grupos Religiones, Creencias y Utopías y el grupo de Investigaciones Históricas, Economía Política y Educación de la Universidad del Valle. Bueno, no siendo más, doctora, bienvenida y el auditorio es todo suyo. Bueno, muchas gracias Carolina y gracias también por la invitación que me has extendido y por esta iniciativa tan interesante de los dos grupos de la Universidad del Valle. Estoy muy contenta de tener la oportunidad de volver, aunque sea de forma virtual, a la universidad que me acogió por dos años. Yo comencé mi carrera en la UIS en Bucaramanga. Bueno, el día de hoy voy a aprovechar para hablarles un poco de esta trayectoria a partir del trazado de mi tesis doctoral que, como mencionó Carolina, tuvo que ver con el estudio de un tumulto indio en la Ciudad de México a finales del siglo XVII. Ese movimiento insurreccional me dio nuevas ideas de las cuales se desprenden los trabajos de los años siguientes. Y básicamente también siguiendo la idea de encontrar la cultura política en una sociedad de antiguo régimen. Entonces, a partir de los estudios del tumulto surgen otra serie de inquietudes por los cuales empecé a estudiar lo que llamo las cuatro P. Los pasquines, una práctica bastante antigua que se remonta a Roma, los proclamas como gritos de rebeldía, las profecías como expectativas políticas y religiosas y las proclamaciones reales y legítimas. Es decir, gente que se proclamaba a sí misma como rey o reinas en conspiraciones y levantamientos, algunos de los cuales llegaron a ser violentos. Más adelante voy a hablar un poco de eso y de ahí también se desprende un trabajo sobre injurias que están presentes en pasquines, en rumores, en canciones y que son una forma también política de desprestigio del enemigo. Entonces, de ese trabajo, digamos, he ido detectando una serie de ideas que nos nos conectan con un criticismo anti español y obviamente anti inquisitorial. Ya para trabajos futuros estoy pensando en hacer un trabajo comparativo entre la publicística oficial y las reacciones en el público. Pero esto es una cosa un poco más compleja, es solo un trabajo que estoy empezando a trazar ahora. En la conferencia les voy a hablar de las manifestaciones que nos permiten entender dónde está la cultura política, pero previamente les voy a hacer un breve repaso de lo que es la monarquía y la sociedad en la que se asientan esas ideas. Si no, quedamos un poco descolgados. Este es un problema de la historia cultural. La historia cultural tiene que también estudiar todo lo que hay previamente para entender dónde está la cultura y cuáles son las manifestaciones que nos pueden llevar a percibir las ideas políticas y sobre todo las ideas políticas populares que son un poco más difíciles de encontrar. Entonces, en la primera diapositiva, la monarquía hispánica de la que formaban parte los reinos de las Indias, cómo estaba configurado. Este es un tema complejo, pero brevemente, era una monarquía compuesta, formada por un conjunto de reinos de los que formaban parte los de las Indias, un conjunto de provincias como las Vascongadas, los Países Bajos, de señoríos, de presidios y de islas. En la primera época de la colonización o durante la conquista, es muy común encontrar el término de las islas del mar océano, que eran las referidas a América. Es una monarquía policéntrica, donde el modelo antiguo del paradigma colonial ya se ha cuestionado, este modelo donde se piensa en un solo centro y en periferias. Aquí se está cuestionando el tema de que la política se pueda gestionar desde un solo centro de poder. Esta nueva perspectiva no ignora la explotación de los grupos subalternos, al contrario, rescata la capacidad de resistencia. Es también una monarquía con una dimensión transoceánica, con posesiones en el Atlántico, en el Pacífico y en el Índico. Entonces, en esos inmensos territorios, los reinos de las Indias fueron agregados como apéndices de Castilla. Uno de estos reinos como Granada, Toledo, Valencia, Sicilia, Nápoles, que incluso tenía su propio rey. Los reinos de las Indias siempre pretendieron ser reinos por sí mismos, aunque no se les permitió e incluso no tenían participación en cortes, pero llegaron a reclamarlas e incluso ya avanzadas las reformas borbónicas, los propios reformistas Moñino y Rodríguez de Campomanes aconsejaban admitir en las cortes y por turnos un diputado por cada uno de los tres virreinatos y otro por las Filipinas. Y se decía que esta gracia debía ser concedida siguiendo el ejemplo que habían obtenido, siguiendo a Cataluña y Mallorca. En 1809 incluso se declaró en Cádiz que los reinos americanos eran parte esencial de la monarquía y no colonias. Este tema de las colonias, digamos, es parte del trabajo que he hecho, o sea, me he convertido en abanderada de no utilizar este concepto, que es un poco errático, sobre todo en términos políticos, y por eso yo llamo a mi blog Los Reinos de las Indias, ¿no?, para rescatar este concepto. Era también una monarquía de tipo pactista, en donde la obediencia se obtenía a partir de un delicado equilibrio sustentado en la autoridad del monarca, por una parte, pero también en los derechos y libertades a que se hacían acreedores los vasallos. La legitimidad política no podía existir sin el consentimiento, y esto limitaba el poder del monarca, así también se daba la aplicación de la justicia distributiva y la gracia. Entonces, a pesar de que el establecimiento castellano en India se funda sobre un pacto de subisión, de los que sabemos todos, a la corona castellana, y en el que los vencidos de la conquista son convertidos en vasallos, hay formas en que esta relación tiene que ser conservada. Entonces, se basa en una relación de lealtad que puede ser respondida también con vías legítimas de reclamo, como el derecho de suplicación o el derecho a cuestionar las leyes, el famoso obedezcase pero no se cumple. Después viene un proceso de burocratización que lleva a asentar la soberanía real sobre las indias, pero es un proceso que no estuvo libre de tensiones. Hay pretensiones de hacer valer las autonomías siempre, y hay una tensión permanente entre los cuerpos que forman parte de esa monarquía. Estamos pensando en cabildos civiles y eclesiásticos, en pueblos de indios, en consulados de mercaderes, en tribunales de cruzada, de la Santa Hermandad, también las órdenes nobiliarias, los señoríos. Digamos, hay una gran cantidad de cuerpos que hacen que el conflicto esté a la orden del día. Y muy importante, hay que señalar que era una monarquía confesional católica que incorporó a las indias occidentales por donación papal. Entonces, el establecimiento de España en América se legitima por la necesidad de evangelización. Además de esto, la monarquía tiene derechos de patronato, es decir, se convirtió también por una concesión papal en administradora directa de la iglesia. Y esto hace que, digamos, política e iglesia vayan de la mano y también debemos encontrar en estos espacios la vida política. Pasemos a la diapositiva 2. ¿Cómo está constituida esta sociedad de los siglos XVI al XVIII? O por lo menos hasta mediados del siglo XVIII, porque en el XVIII empieza a haber cambios importantes. De cualquier manera, es una sociedad estamental basada en una lógica corporativa, jerarquizada, con un conjunto de privilegios y libertades que se otorgaban a los diferentes cuerpos, pero que también podían ponerse en cuestión, en donde los valores fundamentales eran el prestigio y el honor antes que la riqueza, e incluso entre los no nobles, como han estudiado varios historiadores ya, y en donde no existían aún fronteras entre lo público y lo privado, o entre lo político y lo religioso. Entonces, por eso, la vida política de este periodo que yo he trabajado es mucho más amplio de lo que uno imagina como solo político. En la ilustración, el dibujo de la derecha de Guaman Poma, llama la atención sobre la estructura corporativa de la monarquía, que viene desde Dios, la delegación de la autoridad que deviene del Papa, pasa al rey y llega hasta los vasallos de los reinos de las Indias, que él ahí lo llama en singular el reino de las Indias. Esta organización tan compleja, tan jerarquizada, increíblemente compartimentada, es imposible que el conflicto y los reclamos a la corona y a los funcionarios no estuviesen a la orden del día. En el siglo XVII, en 1640, hubo una prohibición de la propia Inquisición para que la gente no criticara a los gobernantes ni a los religiosos. Pero curiosamente, en ese mismo año, el consejero real, Diego Sabaedra Fajardo, le decía al rey, le aconsejaba al rey, que la murmuración era mala, pero era buena para la república y además era argumento de la libertad de la república. Entonces, esto es muy importante, cómo contrastar lo oficial con las respuestas a esa oficialidad. Por otra parte, en el siglo XVIII, cuando ya se trata de la centralización del poder, hubo decretos como aquel en que se decía que los súbditos nacieron para callar y obedecer y no para entrometerse en los asuntos de gobierno. Entonces, si se decía esto es porque la gente se entrometía en los asuntos de gobierno y esto en los hechos se negaba porque la agitación y la discusión pública era permanente. Esta es una observación que hace Felipe Castro en un artículo del año 92 que trata de profecías y nivelos subversivos en la época de Carlos III. Pasemos entonces a la siguiente diapositiva. Entonces, me pregunto yo, ¿había una paz colonial o una paz hispánica? La esfera política, obviamente, no era un espacio reservado a letrados y funcionarios. Aunque hoy parezca una tontería decir esto, en los años 90 todavía me costó trabajo convencer a muchas personas de que esto era posible. La historiografía del siglo pasado y hasta aproximadamente los años 70 difundió la idea de que después de acabada la conquista, que por otra parte nunca llegó a su fin, en los territorios de frontera y salvados los desacuerdos entre conquistadores, encomeneros y corona, el proceso de colonización habría llevado a la instauración de instituciones, fundación de pueblos, de villas y ciudades y derivado en un periodo de tranquilidad pública. Les puse un ejemplo de un historiador cuervo colombiano de los años 30 donde hablaba en esos términos de la paz colonial. Esto no ocurrió así. Hubo permanentes conflictos, cientos de movimientos de insubordinación y cientos que no hemos catalogado todavía de movimientos también simbólicos porque también esos movimientos cuentan como parte de la participación política a lo largo de la geografía americana. Pasemos a la siguiente diapositiva. ¿Para qué estudiar la historia de la cultura política? Justamente para constatar que los vasallos de la corona desde el más importante hasta el más humilde pudieron haber tenido interés en lo que sucedía en el espacio público. Mi pregunta durante todos estos años ha sido entender cómo se daba y de qué naturaleza era esa participación. Cuando se empieza a hablar de cultura política en los años 50 y 60, politólogos como el grupo de Almon y Berba afirmaban que había una cultura del súbdito que podemos asociar a la cultura monárquica en que se decía que los súbditos sabían quiénes los gobernaban, pero el problema era que mantenían una relación pasiva con el gobierno. Hoy estamos viendo que era todo eso, esto no era cierto para nada. ¿A qué definición de cultura política apelamos? Próxima diapositiva. Yo me he centrado en algunas definiciones de la cultura política a partir de los aportes de la antropología. Entonces me preocupo mucho por el estudio de las prácticas y las representaciones políticas. Intento entender el significado de la vida política local y su interacción con una dimensión supralocal. Intento comprender discursos y prácticas simbólicas por las cuales los reclamos son hechos o mediante los cuales se buscan imponer modelos e ideas políticas. También me he basado en la idea del rescate de los valores y de los comportamientos dentro de su propio contexto. Y finalmente, a partir, digamos, del estudio del tumulto del 92, para mí fue muy importante llegar a la definición de que hay tres valores fundamentales que movilizaban las acciones en esta época. Y eran la defensa del bien común, el buen gobierno y la justicia. La próxima diapositiva. Bueno, ah, no, creo que me salte una. Bueno, dejemos ahí. De todas maneras, hay que entender que los actores estaban comprometidos con el conflicto político y que esa gente buscará múltiples formas de comunicación de sus ideas. Eso nos lleva a la pregunta de dónde y cómo estudiar el disenso. ¿Estamos bien en la diapositiva? ¿Dónde y cómo estudiar? Quedémonos ahí. ¿En dónde encontrar las manifestaciones de existencia de la cultura política en la época del gobierno español en las Indias? Bueno, Charles Tilly argumentaba que los espacios públicos de las ciudades ofrecen maravillosos escenarios visibles para la dramatización de los asuntos de actualidad. Pero cuando pensamos en espacios públicos y pensando en cómo está constituida la sociedad de esa época, lo público también debe redefinirse y lo público muchas veces tiene que ver con espacios que para nosotros hoy no son públicos como por ejemplo los conventos o espacios más privados entre comillas como los cabildos, etc. Entonces, vamos a ver y esto sí ya es parte digamos de lo que les voy a mostrar específicamente cómo me he movido, qué tipo de cosas he estudiado y les voy a dar algunos ejemplos de dónde y cómo estudiar el disenso. Ahora sí podemos pasar a la próxima diapositiva. Bueno, para la conferencia les preparé cuatro tipos de manifestaciones donde podemos analizarlo. Manifestaciones de tipo violento, manifestaciones escritas, orales y simbólicas. Muchas de estas manifestaciones donde podemos encontrar la cultura política se entrecruzan entre sí, ¿no? Les he colocado unas gafitas donde más he trabajado yo, donde tengo algún artículo y digamos muchas cosas se entrecruzan en todos los trabajos, pero básicamente sobre manifestaciones violentas yo he trabajado tumultos, específicamente el de 1692, pero de vez en cuando me he preocupado por estudiar otro tipo de manifestaciones que podrían llegar a ser levantamientos o al menos conspiraciones. Las manifestaciones violentas no las encontramos solamente en estas formas de acción extraordinaria como las llamaba François Javier Guerra, también en cosas, movimientos más soterrados, ¿no? Por ejemplo, la intervención a imágenes o a documentos de los cuales les voy a mostrar uno o edificios que representaban o simbolizaban el poder público o eran parte de símbolos de la conquista, por ejemplo. Incluso en el tumulto de 1692 los indios atacaron las casas del Márquez del Valle que era Hernán Cortés. También son violentas aunque no digamos no de manera física las burlas crueles o el escarnio público. Esto es muy presente en los pasquines o en otras manifestaciones simbólicas de las que les voy a hablar después. Y últimamente he incursionado un poquito en el asesinato pero no en el asesinato de autoridades que podía ocurrir durante los tumultos sino en los asesinatos digamos por riñas, ¿no? Pero esto es colateral, de esto no lo he trabajado mucho todavía. Pero creo que hay algo pendiente sobre el asesinato político en la época. Pasemos a la siguiente diapositiva. Les traje un ejemplo del 8 de junio del tumulto indio que ocurrió el 8 de junio de 1692 en la Ciudad de México. Para este trabajo yo busqué superar la dimensión digamos ya conocida que era la narrativa del tumulto desde sobre todo una carta muy importante que escribió Carlos era un erudito Carlos de Sigüenza y Góngora al comandante de la armada de Barlovento. Casi todos los historiadores habían seguido esa línea discursiva y yo me propuse ver qué más había fuera de esto qué más informaciones podía haber fuera de esto para intentar entender qué era lo que había en la base del motín más allá de la subsistencia más allá de la necesidad de conseguir el maíz que es lo que se decía fue lo que originó el tumulto y fue una explosión basada en el problema del hambre ¿no? Entonces yo yo analicé cerca de 21 informes diferentes uno de estos es este es un fragmento de uno de esos informes que fue una carta anónima de un monje el 23 de julio de 1692 enviado a otra persona que vivía en Puebla según ese monje y ahí ya estamos hablando de otra de estas prácticas políticas que son los rumores los indios le habrían dicho probablemente él en confesión o alguna cosa así se enteró de esto escribe lo siguiente yo les voy a leer y la parte en azul síganla que es digamos algunos de los elementos de cultura política que podemos encontrar decentes le dijo los indios le habrían dicho a este monje mire señor como nosotros queríamos levantarnos con el reino discurrimos que sería bien tener mucho de nuestra parte y como la cosecha de maíz se había perdido y había poco y por eso caro nos mandaron los caciques que comprásemos mucho más de lo que habíamos menester o sea de lo que necesitáramos y que lo enterrásemos para que faltase a la gente pobre y estos viendo que valía la comida tan cara serían de nuestra parte cuando nos levantásemos y tendríamos más gente en nuestra ayuda entonces esto nos habla de un movimiento no espontáneo de conversaciones preparatorias esto lo pude cruzar con algunas conversaciones que se oyeron en las pulquerías que son el equivalente en la nueva granada a las chicherías habla de la participación no solamente de la plebe india sino también de las élites indias y eso también fue un esfuerzo grande que hice por tratar de rescatar esto del motín porque se decía que había sido un movimiento simplemente plebeyo y se hablaba cosas terribles de la plebe de la ciudad también busqué mostrar que los indios todavía no eran parte de esa plebe formada por mulatos y mestizos y que tenían algunas reminiscencias todavía del periodo prehispánico incluso en algunas frases se emergen ideas anteriores al periodo de la conquista muestro estrategias conciencia de planificación la idea del reino que también muestra la conciencia de pertenencia a un territorio que forma parte de la monarquía y los planes en estos años también he estado tratando de encontrar muchos planes de rebelión que son de diversa naturaleza muchos simbólicos muchos se ejecutaron y muchos quedaron en los rumores pasemos a la siguiente diapositiva las expresiones orales son numerosísimas y es muy importante ver que estas están o sea las encontramos a través de los rastros escritos que nos han quedado y la interacción es bastante importante esto lo digo porque muchos historiadores han dicho que la cultura política de la época era más oral que escrita yo no diría esto yo diría que están presentes las dos expresiones y que se entrecruzan entonces dentro de las expresiones orales podemos encontrar los rumores que pueden ser bien configurados por ejemplo cuando se dice que va a haber un levantamiento o las conversaciones informales sobre donde se hacen críticas a autoridades o autoridades propias del mundo indígena etc las proclamas y las amenazas los sermones dados en las iglesias las injurias hay muchos procesos por injurias que son orales obviamente nos enteramos a través de lo escrito pero podemos llegar a esa oralidad desde lo escrito los testimonios judiciales son riquísimos para encontrar estas expresiones orales las profecías las canciones muchas se llamaban en la época cantaletas los responsos incluso estos cantos de las iglesias a veces se tergiversaban y se convertían en algo burlesco y en algo crítico hay uno contra el inquisidor famosísimo inquisidor Juan de Mañosca y Zamora en donde empezaron a cantar después de que hubo un altercado gravísimo que Mañosca debía ser llamado a las puertas del infierno más adelante volvemos con Mañosca el teatro de esto no me he ocupado solamente he encontrado algunos pasquines que se recitaban en ese ambiente las blasfemias y las burlas bueno entre las expresiones orales escogí un evento que he estudiado y que y que es bien rico porque tiene todas las expresiones de las que hemos estado hablando hubo un acontecimiento en la Ciudad de México relativo a la idea de que los mulatos de la ciudad en el año de 66 se levantarían con el reino y que iban a elegir rey esto alertó fuertemente a las autoridades quienes levantaron un proceso civil y no obteniendo resultados del proceso civil le pidieron a la propia inquisición que abriera otro expediente inquisitorial entonces de todos de estos dos juicios llegaron a ser juicios de estos dos procesos se obtiene muchísima información entonces se dijo que los mulatos cantaban cosas como ayayay nuestro día se nos llegará incluso en un brindis en una taberna de vino de coco se decía que era el dueño brindaron así que hemos de gobernar el año que viene como está pronosticado y eso de pronosticado nos habla de que hay una profecía que está circulando también o en conversaciones se sintió que los mulatos han de tener rey y gobernar a los españoles en el año de 66 hay otros gestos que son simbólicos que hay también ataques de mulatos jóvenes llamados mulatillos que insultaron a los españoles o de mulatas que insultaron a las españolas y dijeron frases que curiosamente eran parecidas a otras que se escucharon más atrás a principio del siglo XVII yo hice para ese trabajo un estudio regresivo tratando de encontrar elementos que no fueran solamente de ese momento y que no fueran tan coyunturales ¿no? mostrando tratando de ver si hay una sucesión de hechos que permanecen en el tiempo y de las cosas más tremendas que se oyeron en estos días fue un sermón de un sacerdote que en una iglesia donde asistían mulatos pero también españoles estaba tratando de que las madres de los mulatos los educaran bien y les dijo que tuvieran mucho cuidado porque los estaban quemando por estos días esa referencia es interesante porque ocho años atrás los tribunales civiles habían procesado a 15 mulatos por el delito de sodomía que también era el pecado nefando y que en el caso de los reinos de las indias y en el caso del reino de castilla era asunto civil no inquisitorial como muchas veces pensamos en el reino de Aragón si era un delito que era procesado por la inquisición entonces en este caso el religioso está hablando y diciendo que la defensa de las cofradías y todo y de y de la iglesia debía estar en manos de los mulatos y se está quejando de que las cosas están muy mal y de repente suelta una frase y dice que el tribunal de la judicatura que yo supongo que se refiere a la real audiencia que fue la que procesó a los mulatos sodomitas es la cátedra de la pestilencia lo dijo así nunca fue procesado por decir eso pero ahí vemos un ejemplo de como los sermones también nos pueden acercar a esa crítica desde los sectores subalternos bueno este es un caso bien bien largo los invito a leerlo está en un texto que publiqué en la revista Nuevo Mundo Mundos Nuevos y está y es paralelo a a otro trabajo sobre las profecías en el año 2012 que hubo digamos un ambiente para retomar esta temática entre las expresiones orales que ya son como proclamaciones y en el contexto del tumulto de 1692 estudié la proclamación de viva el rey y muera el mal gobierno que era una frase con la que se decía se legitimaba la rebelión porque no ponían en cuestión la lealtad al rey al decir viva el rey pero criticaban a sus funcionarios como deseándole la muerte al mal gobierno el problema es que a medida que pasaban las horas del tumulto los indios empezaron a gritar viva el rey y muera este cornudo y rey y esa frase es fuertísima porque cornudo en la época significaba alguien que era desleal alguien que se hacía el de la vista gorda para no ver lo que se robaban los otros y alguien digamos sin carácter incluso se le dijo el rey que algún religioso por ahí mencionó que el virrey no era el que gobernaba sino era una dueña con tocas se refirió a una mujer que era la que estaba haciendo cosas por debajo de cuerda bueno y luego se dicen cosas digamos todavía más preocupantes se llegó a gritar viva el rey y ahora han de morir estos cornudos que ya ha llegado el tiempo españoles y esa frase de que ya ha llegado el tiempo españoles la encuentro en toda la hispanoamérica del periodo hice un trabajo también buscando entender este sentimiento antiespañol el sentimiento de expulsión que está presente en muchos movimientos sean de tipo milenarista sean tradicionalistas pero hay hay una esperanza ¿no? de que ya ha llegado el tiempo de que se vayan y había la idea de que los ingleses vendrían a ayudarlos a la expulsión de los españoles y esta idea de la expulsión parece que nace de unas cartas que escribió a la reina Isabel de Inglaterra se me fue el nombre el famoso pirata se me fue el nombre de todas maneras es un es un trabajo digamos que inicia Carmen Bernat y es bien interesante ¿no? esto también lo publiqué en una revista de 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 la Universidad de Granada allí pueden revisar esto o sea no es un caso son muchísimos casos que van desde los Andes hasta Yucatán incluso en el siglo XX todavía a principios del siglo XX en Yucatán hay unos movimientos en que se habla de la expulsión de los mestizos y que y que para esto serían ayudados de los ingleses o sea sigue sigue estando presente esa 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 utopía bueno pasemos ahora a las expresiones escritas sobre las expresiones escritas me he detenido bastante en los últimos años aquí tenemos expresiones que están dentro de lo legítimo y que y que apelan al derecho de suplicación que era el derecho que cada vasallo de la monarquía tenía de dirigirse directamente a la corona y las expresiones subversivas o criminalizadas puse una flecha allí entre legítimas y subversivas porque la frontera para deslizarse de una a otra era bastante tenue ¿no? una carta que fue escrita con buenas intenciones podía convertirse en subversiva ya me vino el nombre era Walter Raleigh ¿no? unos textos de Walter Raleigh que escribió en la Guyana parece que de ahí surge esta idea de la liberación de Inglaterra bueno volvamos a las expresiones escritas este deslizamiento de lo legítimo a lo legítimo era tenue ¿no? entonces yo empecé a estudiar algunas cartas que terminan convirtiéndose en pasquines o memoriales incluso que fueron escritas con la intencionalidad de acusar malas acciones de los funcionarios y terminaron siendo convertidas en pasquines porque eran tan fuertes las denuncias que los consideraban como algo criminal ¿no? propiamente o los informes también están por estudiar los sermones desde esa perspectiva política y los mecanismos jurídicos eclesiásticos como el protesto la vía de fuerza y el levantamiento de las temporalidades estos mecanismos no han sido estudiados los he encontrado yo en algunas cartas y tienen que ver también digamos con estas relaciones conflictivas que se gestan en Hispanoamérica por otro lado las escrituras subversivas o criminalizadas he estado estudiando bueno allí puse las gafas arriba porque todas estas las he estado trabajando empecé con los escritos anónimos en el año 2005 estuve explorando esa temática lo publiqué en un artículo de Argentina recientemente escribí algo sobre el graffiti no es mi especialidad pero de todas maneras como una práctica prima hermana de los pasquines olivelos infamatorios que llamaba Francisco de Quevedo lenguas postizas de las puertas y cantones eran papeles en donde se acusaban se acusaba el malestar que había en alguna localidad fuera contra un funcionario casi siempre era contra funcionarios contra visitadores reales contra miembros de la audiencia y y muchas veces también era asunto entre vecinos pero curiosamente cuando se hacen los procesos de pasquines contra vecinos termina habiendo algún problema político cartas e informes también están en este por el desliz ¿no? de lo legítimo a lo ilegítimo las profecías muchas veces son escritas pero casi siempre cuando se sabe de ellas es porque son también formas de la oralidad las coplas muchas veces las coplas que parecen así como muy literarias contienen elementos de de crítica muy fuerte muchos literatos que se han ocupado de la literatura del periodo han trabajado esto y también tenemos los libros censurados y sin censura y las apostillas a las cuales me voy a referir ahora escogí para para la imagen un pasquín que fue publicado en España en el que se habla de un judío se le acusa de ser francés judío perseguidor de la iglesia de ese tipo eran los pasquines algunos eran muy cortos otros podían ser nivelos grandes o sea hojas completas y digamos no hay no hay no hay una regla sobre esto y la imagen de abajo es la censura de un libro de Erasmo de Rotterdam en el que se tachan no solo sus letras sino la imagen misma es censurada ayer justamente hoy vi que hay un libro nuevo de un abogado de Bogotá creo que ha trabajado sobre estos libros censurados en las bibliotecas de la Universidad del Rosario pasemos a la próxima diapositiva esto se los traje como ejemplo de las prácticas escritas la de la izquierda pues es una manera muy sencilla de explicarles una temática bien compleja que es la de la puesta en cuestión de la legitimidad de la corona siempre se ha dicho que no se ponía en cuestión que los tumultos no se ponía en cuestión pero hay una gran cantidad de movimientos que no hemos estudiado donde emergen y no solamente en textos eruditos sino en cosas mucho más prácticas en una real cédula que publicó el archivo general de la nación hace muchos años en línea encontré yo esta pragmática sanción que se hizo para evitar los gastos suntuarios y prohibición de trajes y prohibición de gastos también en los funerales una serie de cosas que buscaba digamos recuperar fondos estamos en 1723 digamos que todavía el tema de las reformas es muy tenue todavía las reformas borbónicas y a la tal pragmática sanción a algunos se le ocurrió meterle una postilla debajo del título que decía carajo para este rey y abajo de la parte editorial que estas reales cédulas eran impresas le escribieron vaya al carajo este rey ladrón es curioso porque quien pudo haber tenido acceso a la real cédula probablemente fue apostillada en algún momento en que se exhibió públicamente o probablemente se hizo en alguna oficina de gobierno nunca lo sabremos porque está solo la real cédula yo la he comparado con otras publicaciones de la misma real cédula y es auténtica del año 1723 hay otras maneras digamos escritas de poner en cuestión la legitimidad real mucho más complejas que la de la postilla y en este tema voy a introducirles uno de los digamos de los filones de mi investigación que ha sido acercarme a la personalidad política de un irlandés que llegó a tierras no hispanas en 1640 y que venía como parte de una comitiva grande importante que venía como parte de una comitiva que venía el mismo Juan de Palafox que es un personaje que también creó mucha atención en el reino Nuevo Hispano y venía acompañado también de otros frailes irlandeses la vida de este personaje es complejísima es fascinante es un personaje que a solo dos años de haber llegado a la ciudad de México fue preso en las cárceles inquisitoriales se dijo que porque había intentado hacer que un indio de Taxco le leyera en el peyote si iba a ver o iba a venir un nuevo virrey entonces por estar haciendo prácticas adivinatorias que eran prohibidas con esa excusa lo agarran lo meten a las cárceles y le decomisan una serie de papeles era un tipo bien ilustrado manejaba varios idiomas probablemente según investigaciones de Fabio Troncarelli un historiador y paleógrafo italiano que hizo un libro enorme sobre él probablemente él era parte de los estudiantes que habían llegado exiliados en la época de las tensiones religiosas entre Inglaterra y Irlanda y fueron acogidos en colegios parla irlandeses en Madrid y él ha constatado que él estudió en estos colegios bueno el caso es que entre los papeles que le decomisan a William Lampor había uno que se llamaba Santa Conspiración y Libertad Universal que fue una propuesta de levantamiento él se propuso también como rey de las Américas y emperador de los mexicanos y proponía que los indios lo nombraran y que después él trasladaría ese nombramiento a quienes lo merecieran y proponía devolverles la libertad antigua y propuso incluso la libertad de los esclavos escribió también cientos de salmos en que hablaba de la liberación de los esclavos entonces de ese pliego decomisado les quería leer este pedazo que es bien fuerte importante y estamos en 1642 también hay otros fundamentos casi tan precisos y aún más para obligar a todos a deponer los reyes de castilla de estos reinos admitido ya que fuesen legítimos poseedores de ellos o sea que pone en cuestión la legitimidad del papado sin embargo él dijo que no iba a romper ni con el papado ni con la iglesia ni con toda la sociedad estamental pero a los reyes de castilla si no no los aceptaba como tal y ahora les comento otro asunto sobre su digamos no solo él se autonombró rey sino decía que él era hijo ilegítimo de felipe tercero bueno por cuanto mediante el consentimiento de los propios naturales que son los que en esta elección tienen voto sustancial como propietarios y todos los demás no son más que accidentales y adyacentes seremos elegidos habla en plural con toda equidad y espontáneo consentimiento dándonos la posesión y el dominio como en agradecimiento de restituirles a su libertad y a su derecho antiguo entonces aquí hay una proclamación real de las que estaba estudiando esto no es aislado ha sido fascinante encontrar muchas otras expresiones de autoproclamaciones reales desde el río de la plata hasta el norte de la nueva españa hay un artículo que publiqué sobre esto por parte de españoles de mestizos de indios y hasta de irlandeses pasemos a la siguiente diapositiva de los pasquines es de lo que más me ha ocupado les traje uno que tiene que ver con la nueva granada y es un pasquín escrito muy tempranamente contra el inquisidor Juan de Mañosca y Zamora este personaje es otro personaje fascinante pero por lo contrario a lo que es fascinante William Lamport hizo una carrera burocrática impresionante Juan de Mañosca y Zamora llegó como inquisidor del nuevo tribunal del más que era más reciente del tribunal de la inquisición de Cartagena que se fundó en 1610 de allí pasó al tribunal de Lima y desde Lima pasó al de México y terminó como arzobispo de México en todas las sedes en donde estuvo en todas las sedes inquisitoriales generó conflictos increíbles algunas cosas de estas las he escrito en el blog incluso protegió un tipo bastante cuestionable que fue asesino en Quito cuando estuvo como visitador bueno el caso es que contra Mañosca digamos se dijeron muchas cosas es un personaje super polémico y podemos hacer un seguimiento en toda en toda la hispanoamérica desde 1610 o antes hasta 1650 en que muere el 4 de junio de 1620 en 4 diferentes partes de la plaza mayor de Cartagena de India se fijó este pasquín contra Mañosca que es el mismo que les dije al que le hicieron ese responso de que debía irse a las puertas del infierno el pasquín el pasquín decía juro a Dios y a esta cruz que en todo cuanto escriben los regidores y vecinos de la ciudad de Cartagena entonces nos está hablando de esta práctica de la escritura epistolar escribían a favor del inquisidor Mañosca el pasquín dice en esto mienten y que lo contrario de lo que contienen las cartas es la verdad o sea el que está el que está publicando este pasquín dice todo lo que se dice es falso y que conviene al servicio del rey de Dios del rey y de esta república que no vuelva a ella porque sería sujetarla a mayor plaga que la que hay al presente de langosta y jueces o sea que está criticando va más allá del pleito con Mañosca porque la ha tenido tiranizada y la tendrá si la traza que ha dado en que se escriban las cartas para volver a ella le valiese pidiéndolo al señor consejo general mirad que hacéis mal para vosotros mismos bueno esto también es un pleito de la época muy grande que no se ha estudiado de todas estas tensiones que generó Mañosca en Cartagena hay acusaciones tremendas contra él que se salía disfrazado por las noches para irse con las mulatas mientras él estuvo a cargo del tribunal había irregularidades tremendas he estudiado por ejemplo que una mulata que es bastante famosa Paula de Guiluz y que era curandera le permitían salir de las cárceles inquisitoriales mientras estaba presa para ir a atender a altos eclesiásticos cuando estaban enfermos bueno es decir la esfera pública en este momento está bastante agitada pasemos a la próxima diapositiva y las expresiones simbólicas el encontrar expresiones simbólicas es todavía más complejo ¿no? esto esto sí ya es parte de la lectura entre líneas de todo este periodo yo empecé por estudiar los gestos en el tumulto de 1692 pero los he ido encontrando en muchas otras movimientos no solo insurreccionales sino digamos disturbios de todo tipo entonces hay señas hay brindis hay movimientos corporales ¿no? por ejemplo en la época de Palafox donde hubo en la Nueva España donde hubo un gran movimiento de opinión los jesuitas por ejemplo se burlaron de los religiosos que estaban a favor de Palafox haciendo gestos vulgares con cuernos ¿no? o persignándose con cuernos de animales etcétera hay también dibujos injuriosos les voy a hablar más adelante los bailes en el tumulto de 1692 por ejemplo que se dio en el contexto de la fiesta del Corpus Christi antes de se dice que antes de que se iniciara la pedrea vieron a un indio bailando el tocotín que era un baile prehispánico que era aceptado por la iglesia pero es curioso el momento en el que se en el que se expresó ¿no? frente a Palacio cuando estaban haciendo el recurso de solicitar la entrega del maíz también se usaban cencerros para buscar ¿no? que eran como campanas burlándose de funcionarios cuando trataban de sacarlos de los territorios les sonaron cencerros se habla de los ¿no? algunos están acompañados de pasquines también las autoproclamaciones reales son parte también de esas expresiones simbólicas que podemos analizar que se han llamado monarquías indianas o aspiraciones a reinar en las profecías hay cantidades de expresiones simbólicas por ejemplo en la que les narré de de la posible levantamiento de los mulatos se 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 dijo que sucedería en el año de 1666 este fue un año icónico no solamente en la nueva españa fue un año icónico en una gran parte del mundo había una una idea de una proclamación real de un hebreo llamado sabatai sebi que se que se fue hacia turquía esta idea circula por los países bajos es decir es una cosa enorme que sucede en 1666 está conectada con movimientos quiliastas en Inglaterra y también está presente en los sermones del padre Antonio de Vieira en Brasil bueno esto es bien complejo este tema de de las de las expresiones simbólicas también están presentes en las conspiraciones y planes de rebelión hay otras formas también de crítica como las puestas en escena o sea recientemente he encontrado algunas que tienen que ver con una apropiación o reapropiación no legítima de símbolos inquisitoriales en Perú esto estaba estaba escrito en los libros de José Toribio Medina pero en el medio de 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 un trabajo me encontré con esto una puesta en escena donde se crea un altar para criticar a a la inquisición y es uno es un familiar del santo oficio y criticar al virrey otras puestas en escena usan cuernos o utilizan el sanbenito y se apropian del sanbenito que era una forma de castigo impuesta a a a los pecadores por la inquisición se usaba también el redomaso que era una práctica inmunda de tirar sustancias como orines a a los edictos por ejemplo he encontrado solamente he encontrado un caso contra un visitador del nuevo reino de granada esto aparecerá en el nuevo libro esta práctica simbólica las he analizado las he tratado de sistematizar allí está también la iconoclastia que es la idea de lo que estamos viviendo en estos días no irse contra los símbolos como como estatuas en el caso de de las posesiones españolas hay dos historiadores que han empezado a estudiar esto en las posesiones de en goa en la época en que portugal forma parte de españa también el uso de apodos es parte de esa simbología que podríamos estudiar las excomuniones por ejemplo encontré apostillas como las que les mostré del rey sobre la real cédula encontré apostillas en una en una tablilla de inquisición en colima esto es el descubrimiento es de otro historiador pero yo lo encontré y lo lo inserté en este estudio en el que el 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 obispo no no llegaba a ser un obispo era un cura párroco excomulga a una serie de personajes de la villa que no han pagado sus diezmos y en en medio de la tablilla de excomunión le escribieron loco borracho y ladrón para este para este señor párroco no recuerdo el nombre del párroco pero es siglo 16 finales del siglo 16 y luego tenemos los votos o las promesas de carácter amenazante en el en el tumulto del 92 encontré muchísimas de ellos como voto voto a Dios que voy a hacer tal cosa y amenazas de matar o algunas cosas del género próxima diapositiva ah perdón no bueno no no me va a dar tiempo para explicarles esta imagen procede de un proceso judicial en el que se pusieron pasquines con dibujos insultantes contra dos personajes importantes de de Ibagué y fueron puestos en Ibagué en Tocaima y en Mariquita estos son solo los dibujos digamos para para comprobar quién podía haber hecho el dibujo son pruebas que se hicieron algunos inculpados los pasquines le habían puesto encima una corosa como si fueran procesados de la inquisición a la señora y aparecía un señor sobre el caballo que venía siendo latigado por un personaje que se que está pintado aquí los apodos ahora sí vamos a los apodos eso como era más fácil de explicar les puse los apodos que han sido denunciados en carta en cartas al consejo o que he encontrado presentes en pasquines entonces les traje algunos ejemplos de la misma época de las acusaciones contra Mañosca está una de Fray Agustín de Chumillas que fue el fundador del convento de San Diego de Cartagena allí él acusaba al inquisidor de haber escrito una instrucción de predicadores es decir donde hablaba mal de los religiosos y decía que les había puesto nombres deshonorables indignos de tales personas y de las orejas de vuestra majestad muchas veces encontramos en las expresiones de época que son cosas indecibles o cosas que no se pueden pronunciar por ejemplo en el tumulto del 92 yo encontraba en todas las descripciones que al virrey se le habían dicho cosas terribles horribles que no se podían pronunciar hasta que ya con los procesos judiciales entendí que la famosa palabra que se había usado y que era impronunciable era cornudo entonces bueno hay que atender a este tipo de temas a la vez juan de mañosca dice dice fray agustín de chumillas que era conocido como el cambrón que era un arbusto espinoso que abriga culebras y lagartos y que también se le decía pata de palo porque era como un pirata que robaba tierra a los indios en sus visitas ya cuando estaba en la nueva españa el famoso mañosca con su primo juan sáenz sáenz de mañosca fue cómplice de un pasquín de 63 capítulos que eran como párrafos contra don juan de palafox que era el obispo de puebla al que le llamó entre muchos otros insultos le dijo moralista laxo porque era acusado de que a todo le metía el asunto moral y que era un perfeccionista en este orden y también lo llamaron predicador comediante entre muchas otras injurias bueno y ya de los trabajos más recientes que publiqué hace pocos días en el blog hay un pasquín que encontré contra los jesuitas de puebla del 2 de agosto de 1647 ya un momento en que ha habido una una gran cantidad de pasquines que aparecieron entre el 46 y el 47 este que apareció en el convento dominicano que les invito a leer empezaba así que llamaba a los jesuitas que en la época se les decía teatinos de manera equívoca les llamaba porque esa es otra orden les llamaba chicos gordos largos y patudos flacos y panzudos pero estas injurias tienen digamos un fondo bien profundo que está explicado en el resto del pasquín y la última diapositiva creo sí ya para concluir les preparé una serie de observaciones te digo no es nada nada sistemático pero es un poco las reflexiones que emergen de estos trabajos el estudio de las prácticas del licenso en una época donde no existía la libertad real de opinar pero se opinaba y en la que las opiniones no poseían la suficiente autoridad para modificar las relaciones entre sociedad y poder aunque en ocasiones se lograban ciertos cambios o se lograba poner o ponerse a ciertas leyes o a la aplicación de ciertas leyes esto viene de la definición de opinión pública de Habermas es importante porque la censura y el control de las opiniones son aspectos complementarios y no opuestos a la categoría de opinión pública retomo a Landy de Vivo Roscuchero no son formas embrionarias de opinión porque Habermas llamaba a las opiniones de esta época formas embrionarias y se pensaba que la opinión pública nació en el siglo XVIII esto fue cuestionado se empezaron a ver otras formas de opinión que no eran la opinión pública burguesa sino que había formas de opinión populares y otros historiadores se han ido hasta el XVII en Inglaterra sobre todo se hicieron trabajos en que se mostraba que ya hay incluso circulación de gacetas y periódicos de noticias de que la gente estaba bien informada entonces estas no son formas embrionarias de opinión sino formas particulares de comunicación como las llama Filipo de Vivo o como las llamo yo formas de cultura política el periodo virreinal fue testigo de un público politizado capaz de emitir juicios y de exponerlos en el espacio público que para la época son las plazas los conventos las iglesias los cabildos los juegos las tabernas los caminos las boticas también he encontrado muchas opiniones que se expresaban en estos espacios y las minas incluso las barberías también muchas veces se denuncian cosas en las barberías en el caso del levantamiento mulato también se habló de que el rumor empezó a dar salió de allí y las expresiones de disenso son también según yo opinión pública en ellas hemos rastreado ideas aspiraciones reclamos valores y críticas bien configuradas que preocupaban a los miembros del cuerpo social y finalmente la última diapositiva estas son solamente imágenes de algunos de mis textos el libro de la política de una rebelión que está en el centro que es el origen de todo este trabajo y algunas publicaciones coordinaciones de libros como los dos libros que publicamos con Ricardo Forte en la Universidad Autónoma Metropolitana que buscaba recuperar el concepto de cultura política hay varios ensayos en estos dos libros que son del 6 2006 y 2009 los otros rebeldes no hispanos hay algunos textos sobre las rebeliones las proclamaciones autoproclamaciones reales este libro de opinión en el libro de opinión pública y espacio urbano en la edad moderna participé con un grupo de españoles y gente de América Latina que presentó textos bien novedosos sobre estos conceptos y el libro los reinos de las indias y el lenguaje de denuncia política digamos es un texto primigenio digamos preparatorio del que presenté recientemente y donde recopilé muchos de los textos que escribí en los primeros años del blog y ahí les puse la imagen del libro de los historiadores colombianos y su oficio donde ustedes pueden revisar un poco esta trayectoria digamos ya desde una óptica más más teórica y les hemos dejado los los links donde pueden consultar mis publicaciones en el propio blog los reinos de las indias hay una página donde están las publicaciones les les adjunté un un pdf y y en academia.edu también yo he tratado de bajar todos los artículos que se pueden escanear están allí los libros no pero artículos y capítulos de libros se pueden consultar ahí bueno muchas gracias y espero preguntas inquietudes ya va a terminar bueno muchísimas gracias doctora ha sido muy interesante la exposición que nos ha propuesto para el día de hoy sobre todo las lecturas que se pueden hacer del disenso político y las lecturas culturales que se pueden hacer alrededor de este problema recordarles a los participantes agradecer la asistencia las preguntas que le tengamos a la doctora Natalia Silva las podemos realizar a través del chat tanto de las personas que están conectadas por Meet como de las personas que están conectadas hasta ahora a través del Facebook para evitar digamos un tema de encuentros o desencuentros en las preguntas y que hayan varias personas a la vez que quieran preguntar yo haré lectura de pues de los interrogantes que hayan vamos a comenzar con un primer cuestionamiento mientras las personas pues van animándose a escribir a través del chat de Meet con una pregunta que hay a través de Facebook que dice la siguiente al inicio de su conferencia mencionó los problemas analíticos que implica la noción de colonia para entender el periodo del siglo XVI al siglo XVIII podría ampliar un poco esta perspectiva en términos de las limitantes epistémicas y metodológicas en el trabajo historiográfico comencemos con esa doctora y ya entonces bueno no sé a qué se refiere específicamente con limitantes epistémicas y metodológicas digamos que esto es un tema de tesis se refiere a la imposibilidad de aplicar nuevos conceptos o a lo que implicaría eliminar el concepto de colonia bueno este es un tema complejo es un llamado de atención hay unos debates bien importantes que se han dado sobre este tema yo los a la persona que me hizo la pregunta quizás valdría la pena ver estos debates que abrió a Nicle Perier hace ya unos cuantos años no recuerdo dónde están publicados creo que en Nuevo Mundo Mundos Nuevos en donde ella presenta digamos distintas posturas de los historiadores económicos que no están en absoluto de acuerdo con la idea de rebatir la idea de lo colonial porque lo colonial implica en términos económicos una sujeción de las poblaciones y una explotación económica que no permitiría digamos se piensa que el concepto o sea eliminar el concepto de colonial sería como eliminar la idea de que hay de que hay esta sujeción sin embargo las nuevas propuestas buscan focalizar o atender al problema político como algo que no distorsionado con modelos o esquemas que nacen a partir de realidades decimonónicas es muy complejo esta pregunta es muy interesante pero es bastante profunda y tendríamos que estar aquí unas cuantas horas más bueno muchísimas gracias vamos con el segundo bloque dos preguntas Marcelo Ochoa pregunta ¿por qué la historiografía demoró tanto en revelar o revelar el tema del disenso político? el profesor Hugues Sánchez pregunta ¿qué diferencia hay entre los pasquinis revuelta comuneros y los del siglo XVII aunque son parecidos? ¿qué cambia? bueno vamos a la primera es una pregunta muy interesante o sea ¿por qué se demora tanto? en el caso francés por ejemplo los primeros trabajos fueron de François Fure son del año 78 en el caso francés digamos la tensión sobre estas temáticas emerge con fuerza por la revolución francesa obviamente pero en términos historiográficos generales hay una hay un hay un retardo o una demora en reconocer estos aspectos porque la historiografía la nueva historiografía digamos a partir de de anales se fijó mucho en el tema de 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 lo económico ¿no? de las estructuras económicas y posteriormente derivó hacia hacia el mundo de las mentalidades y como que la política se quedó como como una cosa afuera ¿no? de estos razonamientos porque también la política se entendía como algo que era solamente parte de las élites ¿no? o muchos de nosotros estudiamos la la historia como una historia de héroes ¿no? entonces esa historia de bronce perjudicó la comprensión de la política como algo que también incumbía a a otros sectores y no es hasta los años finales de los años 50 y 60 cuando los politólogos llaman la atención sobre la necesidad de estudiar la cultura política cuando algunos historiadores empiezan a pensar en la posibilidad de proyectar estos fenómenos hacia el pasado pero la aceptación de esto fue bien tardía hasta los finales de los años 90 no empiezan a salir los primeros trabajos grandes sobre sobre esto y a ser aceptados yo tengo una experiencia personal cuando planté mi proyecto doctoral me miraron como si esto era completamente delirante me dijeron que era anacrónico hablar para el siglo XVII de la posibilidad de la existencia de la cultura política y fui rechazada incluso por una profesora que me hubiera podido dirigir la tesis era bien difícil cuando yo hablaba a mis alumnos de mi tesis doctoral muchos me miraban también con sospecha e incluso ya alumnos que después estudiaron el doctorado hablaban de mi trabajo en sus cursos y ellos me contaban que los profesores los miraban como este está hablando cosas raras ¿no? por otro lado digamos hay una historiografía andina que si estaba iba más adelante en estos desarrollos pero pienso yo que por los vínculos con la historiografía eran vínculos más fuertes con la historiografía francesa bueno a la pregunta de qué diferencia los pasquines de la época de 1794 creo del siglo XVIII ¿qué cambia? no hay ninguna diferencia o sea la práctica de publicar textos ilegales a escondidas en las ciudades es la misma probablemente si en los contenidos empiezan a ser más agresivos más directos ya se ya se se emiten ideas de deslealtad contra la corona mucho más fuertes ¿no? empiezan a ser más cargados pero como práctica en sí es la misma práctica bueno muchísimas gracias doctora tenemos una pregunta por facebook que dice dale para la persona que me preguntó en el libro los reinos de las indias y el lenguaje de disenso yo hice un rastreo de pasquines de 1794 y 95 que aparecieron desde el norte de la nueva españa hasta el río de la plata falta mucho análisis sobre eso mi especialidad no es el siglo 18 pero ahí trate de mostrar digamos que no es que no son movimientos locales ya sino que hay algo un poco más grueso que se está gestando y también los de 1781 y hay una serie de compilaciones de bolivia y perú donde ya muestra que ya la fuerza de los políticos se siente mucho más más intensa y los insultos son mucho más grandes y los insultos y apodos y todo son mucho más grandes también en un trabajo que hice por Injurias mostraba eso que ya los del siglo 18 son por decirlo así más descarados bueno tenemos este tercer bloque de preguntas habrían con esto pues estableceríamos como un cierre si no hay otra 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 pregunta por un lado por Facebook está de acuerdo a su experiencia qué riesgos o potencialidades y o potencialidades existen para entender el disenso político desde el enfoque de la historia cultural y Gerson Jaime pregunta cómo abordar en la actualidad de una manera íntegra más allá del aspecto económico y organizacional a las cofradrías y hermandades para entender eso que llamas la cultura política en un contexto local determinado bueno bueno riesgos hay muchos o sea los riesgos es no ser tomados en serio digamos el riesgo es perderse un poco en lo inasible porque muchas veces este tipo de fenómenos son no los encuentras fácilmente ¿no? necesitan mucho trabajo de archivo necesita muchas lecturas para detectar qué es lo que realmente sirve y las potencialidades yo pienso que son enormes digamos yo misma haciendo esta retrospección preparando la conferencia me di cuenta que tengo muchas más cosas de las que podía haber creído que tenía de trabajo que había y que he ido juntando piezas y que me han mostrado que la cultura política puede ser mucho más fuerte de lo que incluso presentaba a través del motín ¿no? estas formas de acción que no son ordinarias no son de todos los días pero si están presentes en la vida local nos pueden digamos las potencialidades para el desarrollo de la historia cultural son enormes las limitaciones es que hay que conocer mucho una época para lograr llegar a esto ¿no? sobre el tema de las cofradías bueno yo empecé mis estudios históricos con las cofradías porque me llamaba mucho la atención estos espacios que en el nuevo reino habían sido muy poco estudiados hice una tesis sobre esto y ya en los primeros años del doctorado empecé a encontrar que dentro de las cofradías también se gestan movimientos políticos y que también digamos las tensiones y pleitos se pueden ubicar dentro del mundo político algo publiqué por allí en donde trato de mostrar esta relación entonces yo creo que también estos espacios como corporaciones que eran con privilegios con sus estatutos se prestan para este tipo de análisis bueno muchísimas gracias doctora creo que ha sido un espacio muy rico para entender aproximaciones teóricas metodológicas de un objeto de estudio que pues de acuerdo a lo que nos has puesto está también todo por hacer ¿no? saben que es un campo amplio que invita también a explorar antes de darle la palabra para que pues se despida de este espacio de encuentros por la historia les recuerdo que el día de mañana hay la conferencia que tenemos en la línea de educación histórica es a las 5 de la tarde será impartida por la doctora Gabriela Sánchez de la Universidad Andrés Bello de Chile con una conferencia que se titula La enseñanza del conflicto en las salas escolares de historia y la próxima semana en la línea de historia el jueves a las 5 de la tarde tendremos al doctor Miguel Ángel Gómez Mendoza de la Universidad Tecnológica de Pereira con una conferencia que se denomina ¿Qué es historia? un juego con el pasado o un juego sin reglas una aproximación a la obra del historiador romano Lucian Boya agradecerles la paciencia el haberse conectado con nosotros recordarles también que las conferencias que hemos desarrollado a lo largo de estos dos meses están en el espacio de Encuentros por la Historia en la página de Facebook y en el canal de YouTube Encuentros por la Historia mientras la doctora se despide dejaré los enlaces por el chat para los que estén interesados en consultar esta conferencia y la del día de mañana el fin de semana estarán subidos a la página de YouTube bueno doctora ha sido un honor tenerla y pues le doy la palabra bueno no no me resta más que darles las gracias gracias por este espacio cualquier consulta también pueden mandarme comentarios a mi blog o por email me ha dado mucho gusto poder expresar estas cosas son muchos años de trabajo y muchas veces es trabajo solitario que tampoco se comunica digamos en esta manera comprensiva ¿no? sino que uno habla de cosas muy particulares y ha sido ha sido bien interesante espero que sea de utilidad y y bueno vamos a los felicito por la iniciativa espero que siga y que no nos quiten los fondos para reencontrarnos de manera más corporal algún día sí esa es la idea este espacio ha sido pensado para el intercambio de ideas con diferentes alquímicos iberoamericanos de Iberoamérica y pues la idea es que continúe en el tiempo ha sido un honor vuelvo a reiterar tener la tener su participación en este espacio y bueno con el objetivo de que la historia sea difundida por otros espacios muchísimas gracias a todos los asistentes y bueno nos encontramos para los que puedan mañana hasta luego bueno gracias chao muchas gracias chao chao gracias